Ay la la la, ay la 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 Si supiera que lloraron, terminarían tus enojas, mi vida Ay la la la, ay la la la, si supiera que lloraron, se calmarían tus enojas, oye Ay la la la, ay la la la, yo me viviría regando, con lágrimas de mis ojos, chiquita Ay la la, ay la la la, yo me viviría regando, con lágrimas de mis ojos, chiquita Ay la la la, ay la la la, con lágrimas de mis ojos, la tierra que andas viciando hoy morena Ay la la la, ay la la la, ay la la la, en la huesteca, en la huesteca me crió, oye Ay la la la, ay la la, ay la la la, soy nacido en la huesteca, en la huesteca me crió, oye Ay la la la, ay la la la, saca huir y carne seca, frijolitos y café, oye Ay la la la, ay la la la, ay la la la, saca huir y carne seca, frijolitos y café, mi vida Ay la la la, ay la la la, ay la la la, yo te siento mi frieta, que cantando la rueda chiquita Ay la la la, ay la la la, ay la la la, si te arrimas el nopal, yo con una espina mi vida Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, no te vayas a espinar, porque entonces es perla fina, mi vida Ay la la la, 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 porque entonces es perla fina, que nada sirve el llorar, oye Ay la la la, ay la la la, ay la la la, como recuerdo esta tarde, que mi mente siempre está, oye Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, como recuerdo esta tarde, que mi mente siempre está, y mi vida Ay la la la, ay la la la, ay la la la, recuerdo a mi padre, en mi mente ha de estar, oye Ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, y recuerdo a mi padre, en mi mente ha de estar, mi vida Ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, y lágrimas de mi sangre, no te vayas a adorar, oye Ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 y seguimos